La 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 Corre vamos a llegar a la tierra del tecnicolor Desde el momento canto con gozadas en el paisaje del amor Todos deben de saltar una y otra dimensión Hasta encontrarnos gatos con gotas en el paisaje del amor Voy buscando una flor, encontré tu color Desde este aumento gatos con gotas de mis amores el mejor De mis amores el mejor Ya diviso la ciudad y el camino desde mi color Desde este aumento gatos con gotas aquí comienza nuestro amor Voy buscando una flor, encontré tu color Desde este aumento gatos con gotas aquí comienza nuestro amor Aquí comienza nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!